Saludos mi gente, espero que estén bien. Bienvenidos una vez más. He decidido hacer un pequeño video para ver qué ustedes opinan sobre el Lenovo Legion Go. El Lenovo Legion Go que sabemos que aparentemente, supuestamente pues, lo quisieron hacer para competir con el Nintendo Switch y todas las consolas portátiles que hay por ahí. También tuve el privilegio de tenerlo en las manos, es grande, es bonito, es llamativo, se ve como si fuera una iPad, pero vamos a mirar los detalles directamente desde mi cuenta de negocio de Legion a ver si verdaderamente vale la pena. Vamos a comenzar y espero que con este videotutorial la aclaremos la mente a todo aquel que quiera comprarlo o que ya lo tenga. Y si ya lo tienes, déjame tus comentarios para seguir aprendiendo de toda esta comunidad que tenemos. Sabemos que mi canal es de muchos temas, pero la esencia de mi canal es el gaming. Así que desde aquí, desde mi setup, para ustedes con mucho amor, vamos a comenzar con este video informativo del Lenovo Legion Go. Bueno mi gente, aquí estamos. Lo primero que vamos a mirar es que el precio comienza desde $649.99. Como puedes ver aquí, aquí estamos en mi página de negocio de Samuel Hernández. Aquí estamos. Vamos a ver los detalles. Los videos comienzan desde $649.99. Perdón a mí. El precio comienza desde $649.99. A mí me parece una máquina muy bonita. Me parece una máquina hermosa. Pienso que es tiempo de que alguien ya se atreviera a competir con la cara número uno, que sabemos que es el Nintendo Switch, con diferentes funciones como lo están haciendo ahora en esta comunidad. Hay que ser valiente para hacer esto, ¿sabes? Y Lenovo Legion lo hizo. Aquí vemos los detalles. Vamos a seguir. Tenemos aquí a Massie y él acompañándonos y el setup que ya ustedes conocen de la colección, incluyendo los guantes de Michael Jackson. Ok, seguimos acá. Vamos allá. Dice $649.99. Dice que tiene unos visuales brutales. Hablándonos acá, estilo latino-hispano. Unos visuales brutales, con un display gaming pura. Un diseño precioso y unos controles hermosos, me consta. Multiplay Gameplay Mode para todo tipo de juegos. Y sobre todo, pues, un espacio grande en la unidad de los de la librería de Lenovo Legion. Dice aquí que tenemos una pantalla de 8 pulgadas. Esta pantalla es grande. Una pantalla grande, una pantalla bonita. De 8 pulgadas. QHD display. Que eso está espectacular. Porque sabemos que si llega a ser OLED, iba a ser mucho más costosa. Iba a ser mucho más costosa. Este... Una pantalla de QHD display. SSD, que podemos expandirlo. Y sobre todo, múltiples modos de juego. Esto se ve interesante. Aquí vemos los visuales. Aquí tenemos... Miren lo grande que es esta parada, mi gente. Miren qué grande es. Y definitivamente esto es real. Porque si uno saca esta tablet, literal, parece una iPad, para jugar, esto va a ocurrir. Que van a estar todas las personas pendientes a esto. Algo bien importante, me gusta mucho el AMD Ryzen Z1 Series. Muy bueno porque sabemos que el sistema de enfriamiento del AMD Ryzen es mucho mejor que el i9. En enfriamiento. Recuerden, no en performance. Pero sí en enfriamiento. Aquí tenemos también que esta maquinita tiene 8.8 QHD display con 500 nits de brillo. Eso está perfecto. Eso está excelente. Porque si le metemos más brillo, puedes saber qué va a ocurrir. Que la batería se va a agotar. La batería se va a agotar. Así que yo pienso que una pantalla grande, QHD con 500 nits, eso está perfecto y excelente. Pienso que lo han trabajado muy bien. Algo que es bien importante, que le va a gustar mucho a Kevin, mi hijo. Es que puedes removerle estilo el Elite Control. Estilo el Elite Control que tú puedes removerle los joysticks. Aquí también puedes removerle los joysticks. Eso está espectacular y excelente. Aquí tenemos también la facilidad del gancho de cargar la batería. La hicieron por debajo. Que sabemos que siempre es bueno descansar, pero hay gente que no lo logra. Pues ellos lo hicieron con la intención de que puedes jugar mientras cargas, que no debería ser así. Yo soy uno de los que digo que no deberías jugar cargando. Deberías descansar, hacer ejercicio, ayudar a mami, a papi, ayudar a tu esposa. En vez de seguir jugando por ahí para abajo. Excelente, me encanta. Es enorme, es grande. Wow. Yo pienso que es hermosa. Yo creo que yo me voy a meter en una vaina de esta. Y pronto vamos a hacer un unboxing aquí de la Legión. Recuerden que este canal lamentablemente no recibe el apoyo y el support de Legión. Yo lo hago por amor, lo hago por pasión. Pero el día que Legión decida regalarme una para el canal, sería uno recibirla. Pero me gusta, me gusta lo grande de la máquina. Porque mientras más grande, mejor el componente tiene. Y mientras mejor el componente, mejor se ve. Ok. Y sabemos que la reina sigue siendo pues la Switch hasta ahora, ¿no? Pero sabemos que esta maquinita es capaz de llevar juegos 4K, según lo prometen, hasta 120 FPS. Vamos a ver si me da otros modelos de ella. Mira, aquí hay una oferta que dice de $699 a $649. Esta está más costosa. Y dice que los límites son 5 por cliente. O sea que ellos van a que van a vender mucho. Eso está espectacular. Eso está chévere. Bueno, mi gente, aquí está. Me dejan saber qué ustedes opinan. Es tremenda máquina. Tremenda opción. La cambiaría por un Switch. ¿Tú crees que el nuevo Legión tenga esa aplicación? Según aquí prometen, miren. Va a tener el portal de Microsoft. Vamos a poder jugar juegos triple A. A la máxima potencia. ¿Qué ustedes creen? Déjenme en los comentarios. La Lenovo Legión Pro. Esta maquinita que tienta. Se ve bella. Y pienso que va a ser un buen movimiento. Un detalle bien importante. Esta máquina se le puede quitar los estilos Joy-Con. Se le puede quitar los Joy-Con. Voy a poner las fotos ahí. Y no tan solo 120 HZ. Ellos nos prometen hasta 144 HZ. Que son 144 FPS. Así que está interesante. Está interesante. Pienso que esta es buena opción. Gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado este video informativo. De la Lenovo Legión Pro. Es grande. Es bonito. Se ve elegante. Se ve majestuoso. Cuando tú lo saques para jugar. Vas a tener la gente encima de ti. Que va a querer jugar contigo. Me gusta la iniciativa. Me está tentando la iniciativa. Voy a ver si me comunico con Legión. A ver si me da un buen precio. Está interesante. Así que mire. Desde aquí de Puerto Rico. Para el mundo. Sammy Pro Entertainment. Apóyeme con los comentarios. Gracias por el apoyo.